No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que tú miras mis antojos Y a mí sangre vuelve loco No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando despierto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando aparecen A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios Qué influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amor del universo Que cuando me besan tiemblo Que cuando me besan tiemblo